pues aquí estamos amigos en una isla y estamos usando el super pogi ahí está es como un pink fish espero que lo puedan ver bien ahí ahí lo tenemos amigos parece un snook bueno vamos a darle suavecito a ver ahí está picos muy buena pelea que es bueno si se gana este estilo with a lot of power estoy usando un super pogi que es como un pink fish ya ahí está amigos vamos a ver qué cosa es vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Estás en el barco? Sí ¿Estás en el barco de aquí? Sí En esta área aquí Yo used to fish por el skyway Ahí ya están amigos Ahí está amigos, de nuevo sacando A mi entender parece un buen snook amigos Un buen snook amigos, miradlo ahí está Sí, es un buen snook Es un snook Snook Ahí está amigos No tiene mucho poder Está ahí mismo Míralo ahí Ahí está amigos ¿Qué les parece amigos? Míralo, para ustedes Ahí está Ahí está amigos, pues tenemos que soltarlo Ok, pues tenemos que soltarlo amigos Ok, ahí está Todo para ustedes Debe tener como unas cuarenta y pico pulgadas Ahí está Ahí está amigos Ahí está amigos Lo vamos a soltar, todo para ustedes Es súper Súper Adiós amigos Ahí tenemos al amigo aquí También, también Tengo algo bueno También, tengo algo bueno Ahí está Ahí está amigos Ahí está Ahí está Amigos Ahí lo tienen amigos Un buen animal Si no me equivoco Si no me equivoco Debe ser un buen snook Si no me equivoco Está por ahí Está por ahí mismo Ahí está Ahí está amigos Ahí está amigos Muy buen snook amigos Muy buen snook Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué estás捕ando con? Pinfish Ok, él usó una chopita amigos Para cogerlo Ok Yo por mi lado estoy usando El Ahí está Miren Casi por acá amigos Let it go Let it go Ya Bueno ¿Qué te pregunta o te da? Sí Está bien Ahí lo tienen amigos Ahí lo tienen amigos Mirenlo Ahí está ¿Cuál es tu nombre? Park Park Ok, su nombre es Park Ahí está amigos Super bueno Sí, bueno Muy bueno Muy bueno amigos Nice Nice Un pescado grande Ahí está Wow amigos Ahí está That's a nice man That's what it's about man Ahí lo va a soltar amigos Ahí está Lo que está haciendo es lo mismo que yo le hice dejándolo coger aire No 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 Yeah Just Check it a little bit By the tail I hate you be good Ahí está Amigos Ya lo soltaron amigos Nice 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 Ahí está amigos Esto está super bello Tiene otro Super bueno el lugar amigos Ahí está amigos Ahí está amigos Miren ese carrete como va Está peleando como todo un guerrero Nice Nice That's good Muy bueno amigos Buena pelea Vamos a venir por aquí a ver Ahí está amigos Ahí está amigos Mírenlo ahí está Mírenlo ahí está Tony Moon Island Así estamos amigos Ahí está el otro amigos Miren que bueno Ahí está Mírenlo ahí está Mírenlo ahí está Super 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 What's your name Kevin Kevin Ahí tenemos a Kevin Amigos con el snook Super 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 ¿Qué? 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 Lo van a poner Lo van a soltar amigos Vamos a tomarles una foto a ellos de nuevo ahí Pues va para el agua Ahí está Lo van a soltar Ya lo soltaron Buenísimo 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 Miren eso amigos Eso es Super bello Ese es el atardecer Más bello Que yo he visto En mi vida Miren eso Wow Eso está increíble amigos Aquí se los tengo ahí Para que disfruten De ese atardecer Wow Super bello Gracias Diosito Ahí está amigos Ahí lo tenemos a él Peleando ahí con uno también ¿Tienes uno? Ok Ok Tiene uno ahí amigos ¿Qué es tu nombre? Oh Eso es genial Eso es grande Miren 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 Ahí está amigos Super bello amigos Miren eso ¿Puedes listarlo para mí? Eso es genial Ok Eso es genial Ahí está amigos Tengo algo aquí Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué cosa es? Ahí está amigos Oh Es un jack Es un jack Amigos Ahí está 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 trabajando bien Aquí en la vara Ahí está Ahí está Ahí está Amigos Pues Tenemos el primer jack Ahí está Lo hemos capturado Con este Súper amigos Díganme ¿Qué les parece? Vamos ¿Vamos? 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 Pues Lo vamos a soltar Debería 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 Ahí esta, es un snook bueno. No hold the line, no hold the... Esa snook la esta pidiendo. Ahí esta, amigos. Ahí lo tienen, amigos. Ahí mismo están. Grabé for by the mouth. I tell you, you are too glad by the mouth. Oh, se le fue, amigos, se le fue. Wow.